Chico ¿Dónde estás Rodrigo? Quiero solamente un besito ¿Qué te pasa? ¿Tienes un problema? Look at me ¿Cómo soy verdad? Esa es la música del mundo Esa es la música del mundo Fuerte como el toro Fuerte como el toro Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Chico con tu a Panamá Para mirar el panorama No entiendo bien Che Guevara No me raconte ni blabla ¿Qué te pasa? ¿Tienes un problema? Look at me Lo que en mí Como soy Bella Como soy Bella Lo siento, quiero mirarte una vez mi amor No te preocupes de mi corazón, la música es un carión Lo siento, quiero mirarte una vez mi amor No te preocupes de mi corazón, la música es un carión Yo bailo contigo, si tú bailas conmigo Te pienso toda la noche en mi caballero Yo bailo contigo, si tú bailas conmigo Te pienso toda la noche en mi caballero Te pienso toda la noche en mi caballero Yo bailo contigo, si tú bailas conmigo